Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, caja al viento, lento y contento, caja al viento. Lento y contento, caja al viento. Vámonos y tropical, por toda la costa, chinchorreal, de chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de bomba, ni unos tragos de sangría, pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas. Lento y contento, caja al viento. 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 Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté. Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo, me gustas. Lento y contento, caja al viento. Lento y contento, caja al viento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!